Mente, que te escapaste de un sueño y te clavaste en el fondo de mi corazón Sé que no es realidad, así de repente Sé que yo quisiera sentir en mis labios tu boca y serás libre Y yo me diré que siempre estás en mi mente Que te escapaste de un sueño y te clavaste en el fondo de mi corazón Y yo me diré que siempre estás en mi mente Y yo me diré que siempre estás en mi mente Tus ojos hermosos me han embrujado y perdí la raza No quiero ya despertar